Visitamos el Mercado Santán, construido en la anterior administración por un monto de 337 mil dólares aproximadamente. Meses atrás se realizaban ferias de prueba para conocer la aceptación del público de la zona, las mismas que fueron suspendidas debido a la obra que no fue entregada, nos dice el presidente. Los habitantes esperan con ansias el funcionamiento del mercado. Según manifestaron en el municipio, el señor contratista todavía no le entrega lo que es oficialmente, lo que es la obra. Entonces nosotros por eso que el año anterior estábamos haciendo como emisión de prueba, entonces ahorita también lo que es el municipio está esperando ver las garantías, cómo fue realizado el contrato. Entonces digamos si hay algún desperfecto de fisuras, alguna rotura de techo, entre otras cosas, entonces esperamos esa situación, esperamos que ya lo agiliten, esa recepción y entrega para podernos también ya presionar para que dé ya funcionamiento este mercado. Tenemos una inversión de 330 mil dólares, lo que es solo el mercado. Y de ahí adicionalmente es lo que es el adoquinado, pusimos como digamos en contraparte se podría decir, los moradores, pusimos la minga y el municipio puso el material. A decirte el director de servicios públicos del municipio de La Tacunga, Luis Chacón, este mercado es un elefante blanco. Lamentablemente no se hizo un estudio de mercado del sector, se construyó solamente por el tema de la pandemia que habían efectuado ferias temporales en el sector de Santán. Obviamente nosotros ya en la nueva administración hicimos un catastro de los cuales solamente 10 comerciantes estaban trabajando los días sábados. Por ende los comerciantes mismos no se les cobró ningún canon de arrendamiento hasta que se dé la reactivación del sector. Ellos planteaban de que se pueda dar incomodato a la junta de agua potable para que ellos manejen estas instalaciones y así también puedan ellos de una manera a sus socios obligar a que bajen a hacer feria y comercio dentro de la plaza de Santán. Entonces nosotros estamos analizando todos estos temas jurídicamente para, si es que es factible lo haremos, no tenemos ningún inconveniente, incluso tampoco tenía agua, pero con las gestiones que nosotros realizamos ya cuenta con los servicios básicos. No se ha utilizado la plaza en su totalidad, manifiesto es una obra, un elefante blanco que se encuentra ahí. El mercado cuenta con 200 puestos comerciales, donde se podría comercializar diferentes productos. El presidente del barrio Santán insiste con la activación de este sitio comercial. Sí, en realidad sí, eso se socializó con esta administración anterior que fue, que feneció, se podría decir el doctor Bayron Cárdenas. Entonces, primeramente, ustedes como pueden apreciar, tenemos un buen ingreso, vías de primer orden. Entonces, el mercado está bonito, ¿no? Tenemos como 200 puestos que están disponibles. Entonces, como le menciono, eso es a cargo de la administración, sería de lo que concierne a los servicios públicos. Entonces, sí, nosotros agradecidos por eso, tenemos un espacio bonito. Es un clima también medio agradable por la situación que estamos en una situación tipo valle. Los servicios básicos también tenemos allá, lo que concierne a lo que es todo lo complementario, ¿no? Para hombre, mujer y para personas con capacidades especiales, también disponemos los que son las baterías sanitarias. Contamos también con alumbrado público, servicio de agua, todo lo que concierne a los servicios básicos. Entonces, nosotros estamos muy agradecidos. Y ahora, por este medio, hacer un llamado muy especial, se podría decir, ¿no?, a nuestro flamante alcalde, el doctor Fabricio Tinajero. Que nos apoyen en esta situación ya para poder dar inicio, porque la gente muy ansiada está a la expectativa, se podría decir, para el inicio y el arranque de lo que serán las ferias, cómo lo sacan la resolución o los días que saquen en conclusión o resolución los señores encargados de la administración. Chacón mantiene su versión que fueron 10 comerciantes que participaban de la feria. Al inicio estaban, como les manifiesto, 10 comerciantes. Incluso hemos tratado también de conversar con los directivos en este sentido de que se haga un coliseo del sector, si es que ya no se utilizaría en el tema de un mercado. Mientras que el presidente indica que sí hubo aceptación. Bien, nosotros hemos palpado, como bien yo le manifesté, pues ya teníamos una emisión de prueba. Hemos tenido bastante acogida. Entonces, pero ahorita sí, como digamos, hacer la cordial invitación, ¿no? Tenemos a los señores vecinos, se podría decir, de acá, de Culahuanco, que son productores de leche, de queso, también de legumbres. Hacer una invitación para que den uso y también para dejar de, como digamos, de congestionar a la ciudad. Porque aquí la gente que van a comercializar, vamos al mercado, como digamos, mayorista, que es muy congestionado, especialmente los sábados. Entonces, está la apertura abierta a cada uno de nuestros barrios también vecinos, a los moradores de aquí mismo. Entonces, de aquí también podemos hacer la cordial invitación a los compañeros de la zona alta. Entonces, ellos allá producen lo que es habas, melloco, papas y también leche, quesos, ¿no? Que fuera una situación, un buen realce. Entonces, lo que falta es un poco de comercialización o más bien un poco de publicidad y propaganda. El presidente se despide con un mensaje para las autoridades del municipio de La Tacunga, reactiven este sitio comercial. Entonces, invitar acá al sitio mismo para que el señor alcalde, con sus, como digamos, con sus representantes de la administración, que vengan aquí, que palpen, que nos den directrices para ver cómo podemos realizar. Entonces, en base de ello, para ya socializar a la gente. Para TVMIC Canal 47, reportó Lilia Cofre. ¡Gracias!